1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 3, 4, 4 3, 5, 6, 6, 8 5, 6, 7 6, 7, 7, 8 5, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6 3, 4, 6, 7, 8 6, 8, 9 6, 9, 10 9, 10 tu sueño, Vales, pero hay que cumplir con los compromisos que uno tiene, yo por eso pedí mi Uber, porque, porque quiero llegar temprano y no voy a hacer las demandas que me vaya a pasar algo y no voy a llegar temprano, ya ven que a mí me gusta llegar temprano, no soy profesional, no soy profesional, pero me gusta llegar temprano, ya sea a Barrero o a, o ahí, a ver ahí, ¿qué hago? Pero a mí me gusta llegar temprano, Vales, ¿por qué? Porque yo soy así, así soy yo, mi cara ya tiene copyright, míralo, ¿qué me estás viendo, Vales? No me veas, que mi cara ya tiene copyright, míralo, y me sigues viendo, ya llegamos, Vales, ya estamos aquí en el aeropuerto, Vales, vamos a ver ahorita qué vamos a hacer, yo voy bien temprano, a ver si alcanzo a lavar un avión por lo menos, si quiero. Me dijiste que sabías bailar liguana, por eso hoy no baile contigo. A ver si es cierto. Mira, vamos a dejarme al escenario, dejámele liguane a nosotros. ¿Dónde están? No los encuentro. Señor Navales, aquí estamos en una transmisión en vivo, vivo para todos ustedes, para decirles, Vales, que me dejó el avión, nos dejó el avión, bueno, me dejó, pero no fue culpa mía, Vales, ahorita les voy a decir por qué, por qué nos dejó, por una cosa bien tonta, por este pariento, Vales, si les contará, ay no, de verdad, en serio, Vales, gracias a los cuatro mil conectados, muchas gracias, Vales, gracias por conectarse ya, gracias, Vales, y nos dejó el avión porque de seguro el chofer del avión me odia, yo siento que me odia, sí, es eso, Vales, ni odia, ah, no es cierto, ¿verdad, pariento? No, nos dejó el avión porque andábamos viendo una maquinita que prepara café, son los Vales, ya está, le estaba diciendo al pariento que comprara una, una para mí, ya por mi casa, ya mandé ahorita también a la tía Kari por un, por un, por un, este, por un cafecito, Vales, pero no lo encuentro, no lo encuentro, y ya me preocupó, ya me preocupó que no lo encuentro, la voy a ir a buscar porque, en serio, Vales, ya se me hace tarde, ya estoy desesperado, mañana voy a estar en los programas, acuérdense, vayan a verme a El Curto y la Flaca, Despierta América, ya nos vamos para Miami, ahí me van a ver para que valga la pena todo lo que pagué a no curre, porque, yo quiero que te tomes una foto contigo, ay no, ¿y qué haces aquí? Pues me dejó el avión, ay no, ¿sabes qué? No, no es una perza, no, no, señora, estoy esperando a la tía Kari, estoy esperando, estoy esperando, señora, ¿qué Morgen adam amé? Borregas, nos vemos en Jesse Torres y el Cachichurri. ¡Suscríbete al canal!